Ya tenemos en la línea a la senadora del Partido Acción Nacional, actual candidata al gobierno de Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Adriana, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo del Gusto, para mí, gracias por permitirme estar acá contigo con tu auditorio. Dura la competencia ahí en Tlaxcala, ¿No? Se cierran, parece que van parejeando, nos dicen que tú llevas la delantera con un treinta por ciento, PRD con Lorena Cuellar va pegadita, hay un veintinueve por ciento de acuerdo a lo que publica el financiero, y Marco Antonio Mena, veintiséis por ciento. ¿Qué tan difícil ha sido esta contienda? Se ha cerrado la elección a tres tercios, y ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, sí debo decir, para mí ha sido una elección difícil y complicada, porque estoy a dos juegos, Eduardo, evidentemente traigo una candidata del PRD, que antes era PRI, está a un candidato del PRI, que la misma, que que, bueno, que tienen el mismo origen y que tienen las mismas mañas, y evidentemente, pues, estoy a juego cruzado con ambos, ¿No? Pero como gobernadora vas a tener muchos más frentes, ¿Eh? Por supuesto, por eso estoy manteniéndome arriba, por eso, por eso, con estos dos frentes que traigo, este, pues, es suficiente para para la guamisa, perdóname la excepción, Eduardo, pero finalmente estoy contenta porque la respuesta de los ciudadanos ha sido buena, a pesar de que somos los candidatos que evidentemente, soy la candidata que evidentemente no trae los recursos que ellos traen, por un lado, en el caso del Marco Mena, pues, por el aparato del gobierno, tú sabes lo que ha significado un aparato de gobierno, que además, por cierto, es con cuño de Lorena, y por el otro lado, la candidata del del PRD, con todo el apoyo del dinero del gobierno del Distrito Federal, del dinero de Morelos, del dinero de Michoacán, y este, y pues no está tan fácil, ¿No? Eso es para nosotros un poco complicado, sin embargo, estamos muy contentos porque los ciudadanos saben que esa no será el tema por el que estaremos transitando, que no es el dinero hoy lo que va a cambiar la la situación del Estado, evidentemente, la gente está esperando que las cosas cambien, que mejoren, que las cosas de verdad se fortalezcan en el Estado, porque las cifras que tenemos, la verdad, no son tanta, no son nada agradables para el Estado, pobreza, en fin, una serie de condiciones que el Estado tiene que, por supuesto, superar y cambiar. Que habría que ponerlo en contexto, Tlaxcala representa el cero punto seis por ciento aproximadamente del PIB nacional, parecido al de Colima. Así es. La economía se basa básicamente en textil, manufactura, agricultura, exportador, de mano de obra a Estados Unidos, y estos temas de la trata que sin lugar a duda han dolido muchísimo. Recuerdo bien que tú en el Senado de la República impulsaste mucho esta ley en contra de la trata de personas. ¿Qué se está haciendo en tu estado en materia de seguridad y qué has pensado que se deba hacer en materia de trata? Mira, lamentablemente nosotros en el Estado, para ser el lugar número uno en seguridad, pues vamos a hacer el lugar número siete. Es una cifra más agradable porque quien estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y segundo a bordo que se encargaba de hacer los testámenes de confianza, pues resulta ser que era el jefe de la onda de estos investigadores. Así es que imagínate cómo están permeadas las policías en el Estado si el jefe, el titular, el responsable en materia de seguridad, puede ser el que se lideraba a todos estos delincuentes. La verdad es que es una situación difícil. Y en el caso de 30 personas se ha hecho muy poco en política pública. Realmente las instituciones que nacen o que están hechos, creados para tal efecto que las establece la ley, pues no funcionan porque no hay un consejo que funcione, no hay una coordinación. Se han encargado de darle premios de todo tipo, de tanto, de todo tipo al gobernador, y la verdad es que esos premios lo único que han hecho es evidenciar que pues no se ha hecho realmente nada en el Estado. La verdad, Eduardo, muchas cosas, nosotros estamos planteando, lo hicimos aquí en el debate, la conformación de tres cinturones de seguridad para brindar la entrada de la delincuencia organizada al Estado. Queremos fortalecer la academia de policía, necesitan ser en la materia de todas las policías del Estado, y se tienen que capacitar en 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 esta materia para combatir los delitos del pueblo común, porque hemos dejado capacitar los delitos del pueblo común, en Tlaxcala no podemos permitir que entre la delincuencia organizada, y estos cinturones que te digo que se estábamos planteando, pues se van a a generar en la parte noroviente, en la parte norte, y en la parte del centro hacia el sur del Estado, que son las tres áreas que queremos plantear. Por supuesto que se necesita trabajar en materia de prevención, de nada sirve que metas a todos los delincuentes a la cárcel, si no previenes que se generen más delincuentes, así es que estamos haciendo todo un esfuerzo para mejorar estas condiciones y buscar de una u otra manera, en el más concreto del Estado, por poder tener una coordinación muy clara, por supuesto con todas las policías, estoy hablando de las federales, pero también de las locales. Nos interesa, evidentemente, organizarnos en cinco regiones, un ordenamiento del territorio, porque estamos muy dinamizados, que nos permite aprovechar el pertenecer a una megalópolis, pero donde esta megalópolis pues tiene entidades, por supuesto, mucho más poderosas en términos poblacionales y económicos que nosotros, pues nos absorben, nos desaparecemos, parecemos a veces municipio de Puebla, de tal manera que para nosotros es fundamental, ¿no? Entonces, decirte de verdad que nosotros queremos a través de la prevención, pues todo lo, lo, lo sistema del apoyo para los jóvenes, que nos permitan ir mejorando estas condiciones. Fíjate que platicaba en este mismo espacio con Rosy Orozco, y llegábamos a la conclusión aquí, que en esta visión, en un momento determinado encontrada con la lucha de tener una mejor norma y ley para la trata de personas, sobre todo, y el combate al crimen organizado, me decía Rosy Orozco que sin lugar a dudas, esta puntos de diferencia o la visión encontrada que tenían ustedes dos, llevó a obtener una mejor ley. ¿Qué opinión te merece el tratamiento que se le ha dado a esta ley, en busca, obviamente, de disminuir a estos grupos de crimen organizado? Bueno, Eduardo, comentaste que lamentablemente la ley no ha cambiado concretamente en el tipo penal, evidentemente es una tarea que yo como legislador estuve empujando, no solo yo, estuvimos tres compañeras de distintos partidos políticos, con otro grupo adicional, estoy hablando de la senadora Lúcia Saldaña, de la senadora Angélica de la Peña, que estuvimos empujando estos cambios legislativos, evidentemente, no todo se combate solo con la ley, porque eso es para castigar el delito, lo que se tiene que hacer a través del ejecutivo, pues es la parte política pública, la ley no ha cambiado, se aprobó en el Senado por unanimidad, en la Cámara de Diputados se quedó atorada por un asunto de carácter político, pero bueno, sí es cierto que en las discusiones salieron muchos temas que enriquecen las percepciones y enriquecen las visiones que se tienen al respecto. Yo he sido respetuosa de las cosas que se han planteado desde otras visiones, y reconozco el trabajo que han hecho otras personas al respecto, ¿no? En breve estaré presentando mi programa en materia de derechos humanos, porque hay muchos otros temas, lamentablemente en el caso de la escala, traemos desaparición de niñas, es un tema sumamente complicado, y evidentemente muchos de estos datos tienen que ser seguramente con fines de trata, ¿no? Claro, y la persecución a periodistas también se ha dado fuertemente allá en Tlaxcala, pese que es uno de los estados más pequeños de la República Mexicana, con apenas cuatrocientos dieciséis mil kilómetros, ¿no? Y una población, no sé si estoy con el dato exacto, Adriana, de un millón doscientos mil habitantes. Es correcto, un millón doscientos mil habitantes. Somos un estado territorialmente muy pequeño, tenemos población más, tenemos una población, por ejemplo, que Baja California Sur, o que Colima, o que algunos otros estamos, somos del mismo tamaño de Aguas Calientes, pero nuestro territorio es cortito, lo acabas de mencionar perfectamente, Eduardo, y creo que esa división política, pues a veces nos dificulta esta posibilidad de mejorar algunas condiciones, porque además, pues, hay gobiernos que no se preocupa por por mejorar las condiciones, lamentablemente en Tlaxcala, en orden de un grupo político, del mismo, con distintos colores, ¿eh? Pero ha sido el mismo de toda la vida. Sí, que se lo pasan entre primos y hermanos, y cuñados y parientes, ¿no? Sí, que es el mismo caso, hoy tenemos justamente esa esa misma lucha, la candidata del PRD con cuña del candidato del PRI, entonces todo queda en familia. Sí, lo llevan de un lado para otro. Oye, un millón doscientos mil habitantes, ¿cómo hacer? ¿Cómo le estás haciendo para que permee tu campaña? Conozcan las propuestas y definitivamente a la hora de elegir puedan tomar una mejor decisión. He trabajado instantáneamente en tierra Eduardo y me he forjado por visitar el mayor número de viviendas que puedo, tengo un equipo de trabajo que me está ayudando con con todo que son voluntarios que se le están empezando conmigo en calle y yo confío en que este mensaje se esté multiplicando en este sentido. Si no, mira, no estaríamos así. Aún en encuestas se está haciendo de una otra manera, pues, un poco gestionada, llamémosle, por otras fuerzas políticas, ¿no? No he podido ponerme con la preferencia abajo porque ya sería demasiado descaro, pero sí te quiero comentar que hay una estrategia, por ejemplo, aquí, de querer colocar a los candidatos a través de las encuestas en esta misma franja, ¿no? Claro. Entonces, vienen, vienen en un asunto desde hace mucho tiempo, si tú revisas las dos encuestas sin descalificarlas, por supuesto, eh, y insisto, la la última del universal y la última del financiero son publicadas precisamente tres semanas, en el caso de una, una semana después, en el caso de la otra, casi tres semanas después de que se, de que se obtienen las cosas que no le encuentro referencia, ¿no? Que prácticamente faltan treinta tarías ya para, para llegar a la decisión, pero sin lugar a dudas, en el caso de Colima, que lo vimos de manera reciente, la guerra sucia estuvo a todo lo que da. ¿Visualizas que haya una guerra sucia en tu contra? La traigo desde agosto. Te están pegando hasta debajo de la lengua, ¿no? Debajo de la lengua, y te decía dos juegos, pero, bueno, ¿no? No me me tenta, ni me, ni me, ni me a mi lana, ni me, ni me va a hacer a cobardar, ¿no? Yo estoy avanzando con toda firmeza porque tres caras necesitan cambio. En Colima, y te lo estoy poniendo como referencia porque es lo más cercano que ha habido, vimos un abandono del Partido Acción Nacional hacia su candidato, y al final de, de la contienda, sin recursos, sin acompañamiento de los miembros del partido, pero sin lugar a dudas, hacen falta recursos para responder en este último jalón. ¿Cómo te sientes con tu partido? ¿Estás cobijada? ¿Te están haciendo señas, muescas? ¿Cómo va la cosa? No, no, muy bien. Yo debo decir que estoy muy agradecida, muy contenta, porque no me han dejado sola, he estado con ellos caminando, han venido a respaldarme institucionalmente, los hombres de Capareña, casos pequeños, y pues yo he entendido que esta es una, este es un una elección que no se va a dar con dinero, Eduardo, si queremos competir con el dinero del PRI, pues ya la volamos, o con el dinero del PRD, ya la volamos oficialmente, todos los recursos de otros están permanentes aquí, ¿no? Pero finalmente yo creo que los ciudadanos son mucho más inteligentes, y y sabían decidir qué es lo que conviene, un cambio que que conviene a los trascatecas, porque necesitamos mejorar las condiciones de de vida desplazada. Se había hablado inicialmente de que dirían juntos PAN y PRD, no se dieron así las circunstancias, ¿crees que en este último tramo se pudiera dar una coalición? No, 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 de ninguna manera, este, a menos que PRD quisiera tomarse conmigo. Que pudiera darse el caso, ¿no? No, no, no creo, este es un tema que se planteó desde el principio, mira, parte de las cosas que suceden, y por lo que la gente nos dice, ah, todos son iguales es justamente por eso, porque de veras, este, termina uno perdiendo identidad, y entonces si uno está en el plan, piensa de una manera, pero si de pronto se cambia de partido, entonces ya tiene otra visión, ¿no? Sí. Y eso la gente lo ve, lo oculta, lo critica, nos han dicho, oigan, son iguales, entonces, pues yo creo que hay que tener una diferencia, esta alternancia, espero nos permita a todos vislumbrar que somos quienes, quienes de verdad somos por los principios morales y éticos deben prevalecer ante todo, ¿no? Para que cuando se tome la decisión, sepan los ciudadanos con quién van y a dónde van. Adriana Dávila, te agradezco muchísimo el que nos hayas dado esta información, sobre todo tus comentarios, y si me lo permite, le vamos a dar seguimiento a lo que viene en estas cuatro próximas semanas. Por supuesto, será un placer por acá que estés viendo que es de mi tierra tan olvidada por la parte internacional, ¿no? Como tú lo decías, representamos muy poquito de producto interno, gruto punto seis, pero también representamos el uno por ciento del electorado, así es que casi a nadie le interesa, más que a los tlaxcatecas que hoy nos tiene que interés, que te agradezco mucho tu interés, porque eso nos permite estar en la mira del país. Muchísimas gracias, senadora Adriana Dávila, hoy candidata al gobierno de Tlaxcala. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.